Soria solo hay una, la canto machado. 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 cuando la familia Machado se traslada a Madrid. Claudio Coelho es la primera residencia de los Machado, una de las muchas que había de tener a lo largo del tiempo en Madrid. Nada más llegar a la capital, Machado quedó inscrito en la institución libre de enseñanza, en donde había de comenzar sus estudios, primero en la calle Infantas y posteriormente en el paseo del Obelisco, hoy General Martínez Campos. Más de 250 niños reciben educación entre los de primaria y secundaria y algunos de esos niños, compañeros de Antonio y Manuel, se llamaban Julián Besteiro, entre otros. Era característica de la educación que se recibe en la institución el trato íntimo con los alumnos y las conversaciones libres y generales en que el niño hace preguntas con entera espontaneidad, contestando al maestro como si fuera un amigo, un hermano mayor o un padre. Los párvulos aguardábamos jugando en el jardín de la institución al maestro querido. Cuando aparecía don Francisco corríamos a él con infantil algazara y lo llevábamos en volandas hasta la puerta de la clase. Don Francisco Giner no creía que la ciencia es el fruto del árbol paradisíaco, el fruto colgado de una alta rama maduro y dorado en espera de una mano atrevida y codiciosa, sino una semilla que ha de germinar y florecer y madurar en las almas. Porque pensaba así, hizo casi tantos maestros como discípulos tuvo. En aquel Madrid de la infancia de Machado nace don José Ortega y Gasset. Terminada su formación en la institución libre de enseñanza, Antonio hace el examen de ingreso en el Instituto de San Isidro, con la calificación de aprobado. Es por entonces que una vez más la familia se traslada ahora a la calle de Alcalá número 110. Madrid se convulsiona en enfrentamientos callejeros. Alemania quiere arrebatar a España las Islas Carolinas. Un brote de cólera obliga a las autoridades a recluir a los apestados en Arajuez. En noviembre de este año de 1885, muere, a los 28 años, Alfonso XII, víctima de tisis en el Palacio del Pardo. Y un mes después, la reina viuda, Doña Cristina, jura ante el Pleno de las Cortes, fidelidad a la Constitución. Como consecuencia del nada brillante expediente académico en el San Isidro, traslada la matrícula al Instituto Cardenal Cisneros. Conoce en aquel tiempo a los hijos del actor Rafael Calvo, a los que había de unirle una gran amistad. Y comienza en su compañía lo que pudiéramos llamar su primera producción literaria. Como muchas veces, llevaba el padre de Machado a sus hijos de paseo por los Jatines del Retiro. Fue allí, una mañana, cuando Absorto escuchó por primera vez la voz a un joven de un obrero llamado Pablo Iglesias, al que más tarde recordaría con estas palabras. Los que somos ya viejos y empezamos a vivir muy pronto, evocamos hoy, como uno de los más decisivos recuerdos de nuestra infancia, la figura del compañero Iglesias, así se llamaba entonces, de aquel joven obrero de palabra ardiente, de elocuencia cordial. Era yo un niño de 13 años. Pablo Iglesias es un hombre en la plenitud de la vida. Recuerdo haberle oído hablar entonces, hacia 1889 en Madrid, probablemente un domingo, un primero de mayo, acaso en los Jardines del Buen Retiro. De lo único que puedo responder es de la emoción que en mi alma iban despertando las palabras encendidas de Pablo Iglesias. Al escucharlo, hacía yo la única honda reflexión que sobre la oratoria puede hacer un niño. Parece que es verdad lo que ese hombre dice. Mucho he pensado durante mi vida sobre esta primera meditación infantil que debí a las palabras del compañero Iglesias. Me recuerda este retiro uno de los primeros de mayo que se celebraron en Madrid en que la voz sobria y enérgica de Pablo Iglesias alcanzaba a la muchedumbre de los trabajadores de los trabajadores y de los simpatizantes madrileños. Antonio Machado era todavía un niño cuando le escuchó y entre sus recuerdos anota para él la inolvidable palabra y gesto y actitud de Pablo Iglesias. Luego tuve ocasión de tratarlo en Barcelona durante la guerra en el Hotel Maestia y conversar con él hombre silencioso como decía el retrato que él nos hizo Rubén Darío. me preocupé de proveerle de pan y de cigarrillos para él vitales el pan de munición de los carabineros el chusco y los cigarrillos que nos mandaban las uniones de los trabajadores ingleses. Después en Colombia me hablaron de él amigos que le acompañaron en la salida a Francia en Colliour y presenciaron su muerte y allí en Colliour están sus restos y constituyen centro de peregrinación para aquel santo laico para aquel poeta singular el poeta que a mi juicio conserva la tradición de Fray Luis de León. En busca de mejor fortuna don Antonio Machado Álvarez había emigrado a Puerto Rico mas la fortuna no le sonríe y regresa a Sevilla donde muere en 1893 lejos de sus hijos y en brazos de su mujer que había ido a recibirle. La historia su decidida vocación teatral le lleva a asumir un breve papel en el drama de Ángel Guimerá Tierra Baja son años de bohemia de tertulias de vida de café de mesones y tablaos En el año 1893 nace la revista Caricatura que dirige Enrique Paradas y en la que Antonio colabora con el seudónimo de Cabellera En medio de este bullicio entre bohemio y literario se produce un acontecimiento que marcaría la vida de Machado para siempre Tiene el poeta 19 años y en Almenar de Soria nace Leonor Izquierdo Cuevas quien será su amor y su mujer Padre y abuelo de Machado han muerto ya La situación familiar es cada vez más delicada y así se decide que Manuel al cuidado y manutención de su tío Rafael se traslade a Sevilla para estudiar filosofía y letras El costo afectivo es que Antonio queda solo y añora su presencia Fue en 1895 cuando Machado conoció a don Ramón María del Valle en Clán y su amistad y admiración durarían hasta la muerte del gallego en 1936 Conocí a don Ramón del Valle cuando él era un hombre en plena juventud y yo poco más que un adolescente Don Ramón había aparecido en Madrid a su vuelta de América con un sombrero a la mexicana negra y lustrosa melena barbas tan crecidas como bien peinadas y un cuello de pajaritas como era uso aunque con menos desmesura en aquellos días Madrid algo curioso y novelero como todas las grandes ciudades había reparado en don Ramón por su apariencia extravagante la ingenuidad madrileña o su inventiva no exenta de ironía había hecho correr esta voz es el hijo de Julio Verne encontré a don Ramón pocos años después en una tertulia literaria del antiguo café colonial y allí me fue solemnemente presentado por Manuel Saba don Ramón del Valle Inclán el primer gallego de su siglo y el mejor escritor de España en 1897 regresa Manuel de Sevilla ya licenciado en filosofía un personaje proverbial en la vida de los Machado fue don Eduardo Benot antiguo profesor en la institución libre de enseñanza y ministro de fomento que fuera en la primera república es él quien aunque con escasa remuneración da colaboración a Antonio y Manuel en el diccionario de ideas afines que él dirige lo verdaderamente decisivo de este trabajo sería el contacto permanente con don Eduardo Benot que con Giner y Cosío habían de influir en Antonio para comprender en plenitud la tragedia que se avecinaba el desastre del 98 y es esta la tragedia que une en análisis distintos a aquellos escritores aún coincidiendo todos en una renovada lucha así lo ven Unamuno y Rubén Darío escribía Unamuno es un espectáculo deprimente el del estado mental y moral de nuestra sociedad española sobre todo si se la estudia en su centro no hay joven España ni cosa que lo valga ni más protesta que la refugiada en torno a las mesas de los cafés donde se prodiga ingenio y se malgasta vigor y así Rubén Darío acaba de suceder el más espantoso de los desastres pocos días han pasado desde que en París se firmó el tratado humillante en que la mandíbula del yanqui quedó por el momento satisfecha después del bocado estúpido pues aquí podría decirse que la caída no tuviera resonancia entre las cabezas dirigentes hay quienes reconocen y proclaman en alta voz que la causa principal de tanta decadencia y de tanta ruina estriba en el atraso general del pueblo español reconocen que no se ha hecho nada por salir de la secular muralla que ha deformado el cuerpo nacional 1898 trajo al mundo a un niño moreno que había de tener corta vida Federico García Lorca y los hermanos Machado establecen relación con la editorial Garnier de París a donde marcha Manuel en marzo de 1899 como traductor tres meses después y reclamado por su hermano Antonio viaja a la capital francesa para trabajar igualmente como traductor en la editorial Garnier de Madrid a París a los 24 años París era todavía la ciudad de la farderife en política del simbolismo en poesía del impresionismo en pintura del escepticismo elegante en crítica conocí personalmente a Oscar Wilde y a Jean Morréa la gran figura literaria el gran consagrado era Anatole France llega a París ya poeta aunque de sus versos no sepan apenas más que su hermano y Antonio Zayas se aloja en el Hotel Médicis en pleno barrio latino curiosamente en el mismo Hotel Médicis había vivido Paul Verlaine después de este se muda a otro más modesto en la calle Saint-Père próximo a la editorial Garnier en esta editorial se trabaja por entonces en un diccionario dirigido por don Elías Cerolo y trabajando o por conseguirlo acudían allí intelectuales españoles y americanos residentes en París Antonio conocerá más íntimamente a Gómez Carrillo gran amigo de Manuel y suyo propio por siempre y a Amado Nervo es aquí también en París que conoce a don Pío Baroja en la tertulia del bar Criterium y con Baroja se reunía con frecuencia a mal comer en los más tristes restaurantes del barrio precisamente con Baroja y Gómez Carrillo los hermanos Machado conocen a Oscar Wilde en un bar cercano al Moulin Rouge admiradores todos del poeta irlandés acuden a saludarle al bar Calisay Manuel Machado lo evocará en El amor y la muerte pero Oscar hablaba poco y en voz baja no dijo mucho mal de Inglaterra nada de elegancia sui generis hasta las célebres botiniere de orquídeas habían desaparecido canoso y algo encorvado con mengua de su gran talla el arrogante Oscar se había convertido en un dulce personaje sin desplantes ni pose un poco triste un poco irónico vulgar no llegó a serlo nunca pero había dejado de ser teatral entre el trabajo y la bohemia Antonio comienza a escribir los primeros poemas de su libro Soledades sobre la tierra amarga caminos tiene el sueño laberíntico sendas tortuosas parques en flor y en sombra y en silencio la nostalgia de Madrid le incita al regreso y a Madrid llega sin esperar siquiera a la célebre Exposición Universal de París discurría el último verano del siglo cuando vuelve a tomar contacto con sus viejos amigos y también con los escritores en lucha por una nueva literatura y una España renovada Valle Unamuno Villa Espesa Azorín y Benavente meses después de su llegada a Madrid se está produciendo el primer vuelo Zeppelin el siglo XIX termina y Machado debía buscar una salida a su situación en septiembre de 1900 termina su bachillerato que concluye con éxito al aprobar los dos ejercicios exigidos para el título y a continuación se matricula en el curso de Sociología que impartía en la Universidad Central el profesor Sales y Ferré en 1901 el grupo modernista que encabeza Rubén Darío y del que forman parte Salvador Rueda Villa Espesa Valle Inclán Juan Ramón Benavente y Los Machado se dispone a dar la batalla por la renovación literaria Haya esta ocasión con motivo del estreno en el teatro español de Electra de Benito Pérez Galdós obra concebida contra la intolerancia que desde siglos ejercía la derecha española no solamente sacan al autor en hombros hasta su casa sino que además los estudiantes se manifiestan por las calles de Madrid en favor de Galdós al igual que en Barcelona Valencia y Valladolid de este movimiento nace la revista Electra el periódico El País publica la noticia de su próxima aparición bajo la dirección de Pío Baroja todo el grupo colabora en ella siendo secretario de redacción Manuel Machado la revista se confecciona en el número 9 de la calle Argensola a estas reuniones asiste también Antonio reuniones que continuaban avanzada la noche en la casa del matrimonio Villa Espesa en esta publicación aparece la primera colaboración de Antonio dos poemas que incluiría en su primer libro Soledades y seguirá colaborando en otros números con el pseudónimo de César Lucanor En 1902 viajan los hermanos Machado en compañía de Ricardo Calvo por segunda vez a París Enrique Gómez Carrillo a la sazón cónsul de Guatemala en París emplea Machado como canciller puesto muy representativo pero poco remunerado vive por entonces en la calle Moscú otra vez Montmartre y el barrio latino otra vez los restaurantes económicos como el de la calle Lepic de Madame Coconier En este segundo viaje a París conocerá Machado al poeta nicaragüense Rubén Darío Yo le conocí antaño en noches jóvenes de cerveza y lirismo el silencioso se tornaba conversador y conversador gentil y chispeante tenía fáciles la saeta y la paradoja y su ideología encantaba al ánimo su aspecto de joven Lord parecía blindado de resignación y su paradoja y su saeta siempre iban suavizadas de indulgencia En agosto de 1902 regresa una vez más Machado de París Alfonso XIII ha jurado la constitución el 17 de mayo y llega el año 1903 año en el que viene al mundo Rafael Alberti a partir de estas fechas comienza a publicar asiduamente Machado en diversas revistas la revista ibérica y en la más importante del modernismo Helios se publica también su libro Soledades comienza una gran amistad con Juan Ramón Jiménez que por entonces publica Arias Tristes Las relaciones entre Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez empiezan muy pronto en el primer viaje de Juan Ramón a Madrid no está Antonio Machado aquí sino en París pero cuando Juan Ramón vuelve del sanatorio de Lebuscat en Burdeos donde había estado en tratamiento durante unos meses y se instala en el sanatorio del Rosario en Madrid en la calle de Príncipe de Vergara una de las personas que va a visitarle con frecuencia es Antonio Machado su hermano Manuel por supuesto y entonces comienza una amistad personal que se va reforzando poco a poco Machado admira la poesía de Juan Ramón y viceversa Machado le dice en un momento dado tiene usted la flauta de Berlín por decir que tiene la delicadeza de sonidos del poeta francés que el propio Machado él y su hermano habían traducido uno de los primeros espaldarazos sino el primero que recibe don Antonio Machado es el de Juan Ramón Jiménez y por otra parte Juan Ramón recibe el de Antonio Machado que para él es muy importante es el momento en que Maestu está haciendo críticas sangrientas del modernismo en que Madrid cómico Gedeón etcétera toman a los modernistas sobre todo a los lánguidos como les llamaban como Juan Ramón Jiménez es decir a los sentimentales los toman como objeto burla burlas muy chavacanas incluso el propio don Ramiro y que evidentemente hirieron a Juan Ramón Jiménez y poco después de salir de España recibe la terrible noticia digo poco después tres años después de la muerte de don Antonio de que don Antonio ha muerto en las circunstancias que todos sabemos el gran papa de las encíclicas sociales muere en Roma a los 93 años se llamaba León XIII durante 12 segundos se mantienen en el aire los americanos Orwell y White 12 segundos eternos que significan el primer vuelo de la historia en 1905 se produce un hecho notorio la juventud modernista en su afán de novedad protesta airadamente contra Echegaray que el año anterior recibiera el premio Nobel de Literatura firman un manifiesto que encabeza Miguel de Unamuno y le acompañan Rubén Azorín Pío Baroja Valle Inclán Manuel Machado Villa Espesa y Manuel Bueno además claro está de Antonio Machado entre otros ello supone la reacción colectiva de los intelectuales modernistas en contra del teatro anterior y en la procura de un arte dramático nuevo una voz la de Menéndez Pelayo se revela indignada contra el manifiesto y llama a Azorín pequeño filólogo filósofo acusando también a Miguel de Unamuno de ser el artífice de la algarada en su afán renovador estos jóvenes escritores y Machado por supuesto intentan fundar aunque el proyecto no fraguará hasta 1910 la Academia de la Poesía en un intento alternativo a la Real Academia Española son noches plenas de entusiasmo y discusión que normalmente tienen lugar en el salón familiar de los Machado en la calle Fuencarral 142 es 1905 y en Rusia se produce el motín en el acorazado Potenkin que había de dar lugar a película del mismo nombre expresión genial en la historia del cine de la mano de Einstein El rey Alfonso XIII y la princesa inglesa Victoria Eugenia se casan gobierna Moret y discurre en mayo de 1906 Una vez más don Francisco Giner preocupándose del joven Antonio le aconseja preparar oposiciones a cátedra de francés Antonio se encierra literalmente en su casa y teniendo como libro de consulta un manual del perfecto opositor prepara la oposición a cátedra de francés que finalmente logra en 1907 y por real orden del 16 de abril de 1907 elige la vacante del Instituto General y Técnico de Soria Y otra vez el tren El tren Castilla y Machado en duradera conjunción En tren llega Antonio a Soria en la primavera de 1907 para una estancia de pocos días con objeto de conocer la ciudad que penetra por entero en su alma al extremo de escribir por entonces su gran poema Orillas del Duero primero en el que aparece el paisaje de Soria y que había de constituir la semilla de su gran libro Campos de Castilla es por la tierra de Soria árida y fría por las colinas y las sierras calvas verdes pradillos cerros cenicientos la primavera pasa dejando entre las hierbas olorosas sus diminutas margaritas blancas la tierra no revive el campo sueña al empezar abril está nevada la espalda del moncayo el caminante lleva en su bufanda envueltos cuello y boca y los pastores pasan cubiertos con sus luengas capas en octubre llega Antonio definitivamente a Soria y comienza a impartir sus clases su vida discurre entre el instituto sus paseos por la ciudad y la pensión de la primera pronto se mudará a una próxima propiedad de doña Isabel Cuevas en la calle Estudios aquí en esta pensión comenzarán Antonio a descubrir el amor un amor joven llamado Leonor Izquierdo que se le aparece salvador aunque fugaz fuera era ella hija de los dueños de la pensión la niña la niña piensa que en los verdes prados ha de correr con otras doncellitas en los días azules y dorados cuando crecen las blancas margaritas amor que consumará que consumará con una boda próxima en la iglesia de Nuestra Señora la Mayor tiene Antonio 34 años y Leonor próximos los 16 el viaje de novios del matrimonio machado previsto a Barcelona donde entonces vivía su hermano Manuel se ve truncado por la huelga general que se produce en la ciudad condal está a punto de comenzar la semana trágica y los novios toman un tren que desde Zaragoza les lleva a Pamplona para seguir después a Fuenterrabía en donde pasan el resto del verano de regreso a Soria la ciudad se le ofrece más entrañable y penetrante más calmo él trabaja sin descanso en su nuevo libro Campos de Castilla que tiene a estas alturas muy avanzado e imparte sus clases de francés en el instituto oh si conmigo vais campos de Soria tardes tranquilas montes de violeta alameda del río verde sueño del suelo gris y de la parda tierra agria melancolía de la ciudad decrépita me habéis llegado al alma o acaso estabais en el fondo de ella gente del alto llano numantino que a Dios guardáis como cristianas viejas que el sol de España os llene de alegría de luz y de riqueza un año después en octubre de 1910 Machado lee el discurso de apertura en el instituto de Soria merece la pena reseñar su texto indicativo de la preocupación política y social del poeta que a partir de entonces va en aumento en una nación pobre e ignorante mi patriotismo me impide adular a mis compatriotas donde la mayoría de los hombres no tienen otra actividad que la necesaria para ganar el pan o alguna más para conspirar contra el pan de su prójimo en una nación casi analfabeta donde la ciencia la filosofía y el arte se desdeñan por superfluos cuando no se persiguen por corruptores en un pueblo sin ansias de renovarse ni respeto a la tradición de sus mayores en esta España tan querida y tan desdichada que frunce el osco ceño o vuelve la espalda desdeñosa a los frutos de la cultura decidme el hombre que eleva su mente y su corazón a un ideal cualquiera no es un Hércules de alientos gigantescos cuyos hombros de Atlante podrían sustentar montañas por aquellas fechas una excursión impresiona a Machado de Soria va a Zidones en coche y de allí a Vinuesa lo hace a pie toma entonces un caballo y llega a conocer Covaleda próximo ya a la cima del Urbión desde donde observa el extremecedor panorama regresa por la laguna negra fatal escenario de la tierra de Álvar González de donde nació el extraordinario poema de Antonio Machado es a fines de este año de 1910 que la junta para ampliación de estudios fundada fundada de la historia fundada años antes bajo los auspicios de su maestro Ginert de los Ríos le concede una pensión para ampliar estudios de filología francesa en París poco antes de emprender viaje ultima su libro campos de Castilla que entrega a Gregorio Martínez Sierra quien promete publicarlo en la editorial Renacimiento como pago a su entrega recibe 300 pesetas enero de 1911 el matrimonio Machado llega a París el poeta reparte su tiempo entre el trabajo literario y su asistencia en el colegio de Francia a los cursos de J.B.G. sobre lengua y literatura francesa de la edad media el colegio de Francia se encuentra situado en el núcleo universitario de la Sorbona allí asiste también Machado con el mayor interés al curso que imparte el filósofo Henri Bersant estas clases las recuerda Antonio en un texto recogido en los complementarios durante el curso de 1910 a 1911 asistí a las lecciones de Henri Bersant Bersant es un hombre frío de ojos muy vivos su cráneo es muy bello su palabra es perfecta pero no añade nada a su obra escrita en este París que a Machado se le aparece feliz vive Rubén Darío en la calle Erxel con su mujer Francisca Sánchez y su hijo Rubencito Machado se propone visitarlo como refleja esta nota que le envía dígame cuando me puede dedicar algunos minutos pues tengo verdaderos deseos de saludarlo y traigo para usted algunos encargos de sus amigos de España con mil gracias anticipadas quedo de usted su invariable amigo Antonio Machado es la primavera de París y el matrimonio planea sus vacaciones estivales en Bretaña preparándolas le sorprende avanzado ya Julio la repentina enfermedad de Leonor París se dispone a festejar la fiesta nacional francesa mientras la joven esposa tiene sus primeros vómitos de sangre la emotisis se presenta inexorable la ciudad baila de alegría en las calles y Antonio busca desesperadamente un médico que no encuentra finalmente logra ingresar a su mujer en el hospital de San Lázaro de donde el poeta no se mueve en ni un instante sus únicas visitantes son Francisca Sánchez esposa de Rubén y su hermana María los médicos que atienden a Leonor hacen ver a Machado la gravedad de la dolencia de su mujer y recomiendan su traslado a un lugar más tranquilo y seco no podía ser otro que Soria ante la inminencia del viaje una vez más envía nota a su admirado Rubén Darío querido amigo y admirado maestro le supongo al tanto de nuestras desventuras por Paca y Mariquita que tuvieron la bondad de visitarme Leonor se encuentra algo mejorada y los médicos me ordenan que me la lleve a España huyendo del clima de París que juzgan para ella mortal así pues yo he renunciado a mi pensión y me han concedido permiso para regresar a mi cátedra pero los gastos de viaje no me los abonan hasta el próximo mes en España he aquí mi conflicto podría usted adelantarme 250 o 300 francos que yo le pagaría a usted a mi llegada a Soria le ruego que me conteste lo antes posible y que perdone tanta molestia a su mejor amigo Antonio Machado para darle las gracias le escribe nuevamente ya desde Irún una postal querido y admirado maestro he tenido que partir de París en circunstancias muy apremiantes y me ha sido imposible despedirme de usted como hubiera sido mi deseo voy camino de Soria en busca de la salud para mi mujer mil abrazos de su invariable amigo que no le olvida Antonio Machado creo que Antonio Machado como todo hombre y todo poeta ha tenido maestros como hombre podríamos decir que desde luego su familia de su familia aprendió mucho y por supuesto de don Francisco Giner de los Ríos de quien aprendió esa actitud ética que mantuvo toda su vida como poeta yo creo que tiene fundamentalmente sus dos maestros un amuno don Miguel de un amuno y Rubén Darío la relación con un amuno parece que empezó muy pronto un amigo de Machado me comentaba hace muchos años que cree que antes de 1900 ya se conocieron y que durante los primeros años del siglo se trataron mucho hay desde las primeras obras de don Antonio hay más dedicados a un amuno y hay textos críticas sobre un amuno desde luego la amistad fue recíproca porque un amuno también habló de Antonio Machado con mucho entusiasmo pero quizá después de la publicación de Campos de Castilla es decir bastante tarde esta admiración continuó siempre hay unas interesantísimas cartas de la época de Antonio Machado en Baeza que afortunadamente se conservan la relación y la admiración hacia Rubén Darío también es muy clara a Rubén Darío lo conoció Machado en París en 1902 y para Antonio Machado esta fue una fecha definitiva habla muchas veces del momento del encuentro no detalla pero dice que lo encontró en París en ese momento sabemos que también durante la enfermedad de Leonor fue a Rubén Darío a quien le pidió ayuda y siempre encontró ayuda de Rubén Darío esto en cuanto a las relaciones personales hay una admiración que se manifiesta en poemas a través de poemas como todos sabemos esta admiración constante de Antonio Machado hacia estos dos maestros duró hasta el final de la vida de don Antonio en la muerte de un amuno hay un comentario conmovedor que todos conocemos y poco antes de la muerte de don Antonio hay una serie de textos en que habla de Rubén Darío con la misma devoción de siempre en septiembre llegan a Soria y se instalan en la casa de los padres de Leonor Antonio inicia el curso en octubre y sigue permanentemente junto al lecho de la enferma alquila una casita con jardín y en la cuesta del Mirón pasea su mujer en un cochecito que él mismo empuja he vuelto a ver los álamos dorados álamos del camino en la ribera del Duero entre San Polo y San Saturio tras las murallas viejas de Soria Barbacana hacia Aragón en Castellana Tierra estos chopos del río que acompañan con el sonido de sus hojas secas el son del agua cuando el viento sopla tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados cifras que son fechas álamos del amor que ayer tuvisteis de ruiseñores vuestras ramas llenas álamos del amor cerca del agua que corre y pasa y sueña álamos de las márgenes del Duero conmigo vais mi corazón os lleva en junio de 1912 le llegan a Soria los primeros ejemplares de Campos de Castilla el éxito del libro es memorable al extremo de que Ortega y Gasset lo elogia en los lunes del imparcial Azorín en ABC y Unamuno prepara para la nación de Buenos Aires un artículo que no llega a ser publicado al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido con las lluvias de abril y el sol de mayo algunas hojas verdes le han salido el olmo centenario en la colina que lame el duero un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento no será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera habitado de pardo ruiseñores ejército de hormigas en hilera va trepando por él y en sus entrañas surden sus telas grises las arañas antes que te derribe olmo del duero con su hacha en leñador y el carpintero te convierta en melena de campana lanza de carro yugo de carreta antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas olmo quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera en pleno esplendor literario Leonor se agrava por momentos y el 1 de agosto fallece una noche de verano estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa la muerte en mi casa entró se fue acercando a su lecho ni siquiera me miró con unos dedos muy finos algo muy tenue rompió silenciosa silenciosa y sin mirarme la muerte otra vez pasó delante de mí ¿qué has hecho? la muerte no respondió mi niña quedó tranquila dolido dolido mi corazón hay lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos señor una semana decide su regreso a Madrid adiós tierra de Soria adiós el alto llano cercado de colinas y crestas militares alcores y roquedas del yermo castellano fantasmas de robledos y sombras de encinares en la desesperanza y en la melancolía de tu recuerdo Soria mi corazón se abreva tierra de alma toda hacia la tierra mía por los floridos valles mi corazón te lleva meses antes el 15 de abril de 1912 el Titanic trasatlántico e inglés el más grande del mundo orgullo de la más alta tecnología de entonces se hunde en el fondo del Atlántico de la más alta de la más alta de la más alta Amén. ...abandonar su cátedra en Soria y gestionar la vacante de Baeza en Andalucía. Así, en octubre, llega a esta ciudad y toma posesión en noviembre de la cátedra de francés en el Instituto General y Politécnico. Los primeros poemas de Machado en Baeza son un continuado recuerdo de Leonor. Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda, en medio del campo verde, hacia el azul de las sierras, hacia los montes azules, una mañana serena. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera, tu voz de niña en mi oído como una campana nueva, como una campana virgen de un alba de primavera. Eran tu voz y tu mano en sueños tan verdaderas. Vive esperanza, ¿quién sabe lo que se traga la tierra? Su soledad le lleva a urgir la presencia de su madre, para tener consuelo y compañía. Machado se instala en el Hotel Comercio y muy pronto alquilará un piso entre suelo en una casa del prado de la cárcel. No debió ser muy grata su llegada a Baeza, a la que tanto llegaría a querer. En un primer momento la describe así en una carta a un amuno. Aquí no se puede hacer nada. Las gentes de esta tierra, lo digo con tristeza porque al fin son de mi familia, tienen el alma absolutamente impermeable. Reconozco la superioridad espiritual de las tierras pobres del Duero. En lo bueno y en lo malo supera a aquella gente. Esta Baeza, que llaman Salamanca andaluza, tiene un instituto, un seminario, una escuela de artes, varios colegios de segunda enseñanza y apenas sabe leer un 30% de la población. No hay más que una librería donde se venden tarjetas postales, devocionarios y periódicos clericales y pornográficos. Es la comarca más rica de Jaén y la ciudad está poblada de mendigos y de señoritos arruinados en la ruleta. Juicio que no le impedirá cuando se integre exclamar Campos de Baeza, soñaré contigo cuando no te vea. Mas sigue siendo la soledad ocupada en el recuerdo de la ausencia de su Leonor, la que acompaña a Machado en sus solitarios paseos. Otras, las más, lo hace bordeando las murallas, sumiéndose en el paisaje profundo que anida el Guadalquivir. Así nos lo ha dejado en el poema Caminos. De la ciudad moruna, tras las murallas viejas, yo contemplo la tarde silenciosa, a solas con mi sombra y con mi pena. El río va corriendo entre sombrías huertas y grises olivares por los alegres campos de Baeza. Tienen las vides pámpanos dorados sobre las rojas cepas. Guadalquivir, como un alfanje roto y disperso, reluce y espejea. Los caminitos blancos se cruzan y se alejan buscando los dispersos caseríos del valle y de la sierra. Caminos de los campos. ¡Ay, ya no puedo caminar con ella! La quietud y la tristeza comparten la vida de Machado. Sus clases y una singular tertulia son las únicas actividades del poeta, amén del estudio y la escritura. Esta tertulia se producía en la rebotica del farmacéutico Almazán. Es con uno de sus contertulios, don Cristóbal Torres, que proyecta una excursión a las fuentes del Guadalquivir. Trae el año 1914 la Primera Guerra Mundial. Alemania ha declarado la guerra a Rusia y entran en ella Inglaterra, Francia, Italia, Japón y Turquía. Seis meses después, en la forzada paz de Baeza, recibe Machado la noticia de la muerte de su maestro y amigo, don Francisco Giner de los Ríos. El que fuera fundador de la Institución Libre de Enseñanza, falleció el 18 de febrero de 1915. Machado perdía a un hombre decisivo en su formación y en su vida. En la revista España publica un poema revelador dedicado a su memoria. Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo, Van tres días que mi hermano Francisco no trabaja, murió. Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos, hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más, sed lo que he sido entre vosotros, alma. Vivido, la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunques, sonad, enmudeced campanas. Discurre el año 1916 y la monotonía que preside la vida del poeta se ve interrumpida brevemente por la llegada de una excursión de estudiantes granadinos a quienes acompañan su profesor de arte en la Facultad de Letras, don Martín Domínguez Berrueta. Entre los estudiantes se encuentra un joven poeta que dice a Machado gustar de la poesía y la mística. Es Federico García Lorca. Al atardecer de aquel día, en el casino, se organiza una velada en la que Machado lee poemas de campos de Castilla y Lorca interpreta una pieza al piano. Ya están las zarzas floridas y los ciruelos blanquean. Ya las abejas doradas liban para sus colmenas y en los nidos que coronan las torres de las iglesias asoman los garabatos ganchudos de las cigüeñas. Ya los olmos del camino y chopos de las riberas de los arroyos que buscan al padre Duero verdean. El cielo está azul, los montes y nieve son de violeta. La tierra de Alvar González se colmará de riqueza. Muerto está quien la ha labrado, mas no le cubre la tierra. Lorca había interpretado danza de la vida breve. En esta baeza calma, en donde el tiempo no parecía pasar y en todo caso lo hacía despacio, Machado, aficionado a las lecturas filosóficas, decide cursar estudios universitarios de filosofía y letras. Desde 1915 acude puntualmente a la Universidad Central para examinarse por libre. Así se lo hace constar a Federico de Onís, a quien cuenta Mis estudios de filosofía en Madrid han sido muy tardíos. Entre 1915 y 1917 cursé como alumno libre en la sección de filosofía, siendo ya profesor. Concluye finalmente la carrera y decide hacer el doctorado. Era por entonces catedrático de metafísica don José Ortega y Gasset, que ya sentía amigación por el poeta que iba a ser su examinando. A él se dirige Machado nuevamente, en 1919, en carta, cuyo texto refleja la infinita humildad que caracterizó al poeta de por vida. Siento cierto rubor a la sola idea de presentarme a usted como reo de lesa metafísica. El caso es que terminé mi licenciatura en filosofía el otoño pasado y que por consejo del señor Cosío, a quien profeso afecto filial, me he decidido a hacer esas cuatro asignaturas del doctorado entre las cuales se encuentra la metafísica. Con cuánto placer hubiera asistido yo a sus clases. Si no me encuentro a su juicio completamente despistado, comparecería ante usted en el próximo junio. Si me aconseja otro camino, lo dejaría para septiembre y trabajaría durante el verano, siguiendo sus indicaciones. En el examen, Machado obtuvo sobresaliente en metafísica y notable en pedagogía superior. Sabemos de su gratitud por la carta que dirige a su profesor posteriormente. Mil gracias por su bondad para conmigo en el examen de metafísica. Hubiera querido mostrarle una buena voluntad de estudiante al par que mi respeto a esa metafísica a que usted ha consagrado su noble inteligencia. Mi examen no pudo ser sino el aborto de ese deber que yo me había impuesto y que, acaso, se hubiera logrado en septiembre. Ya más asentado en la vida baezana, vuelve a Machado de forma expresa su sensibilidad por los problemas políticos y sociales, que se reflejará en sus escritos poéticos y cartas. Viejos olivos sedientos bajo el claro sol del día, olivares polvorientos del campo de Andalucía. Olivar y olivareros, bosque y raza, campo y plaza de los fieles al terruño y al arado y al molino, de los que muestran el puño al destino, los benditos labradores, los bandidos caballeros, los señores devotos y matuteros. Ciudades y caseríos en la margen de los ríos, en los pliegues de la sierra, venga Dios a los hogares y a las almas de esta tierra de olivares y olivares. Desde Baeza, mantiene abundante correspondencia con sus amigos modernistas. Así se manifestaba a su compañero, Unamuno, y le muestra su disgusto en 1914, cuando el gobierno destituye a éste del cargo de rector de la Universidad de Salamanca. Desde esta Baeza, donde siempre me tiene a su devoción, he seguido con gran interés su asunto del rectorado, de que tan indignamente fue usted despojado por una política vil. He escrito muchas cartas a muchos amigos, procurando contrastar mi indignación por el hecho con la de mis prójimos, y he sacado en consecuencia que no solamente la España intelectual, sino toda la España honrada, está de su parte. Yo sigo, en este poblachón moruno, sin esperanzas de salir de él, es decir, resignado, aunque no satisfecho. Para salir de aquí, tendría que intrigar, gestionar, mendigar, cosa incompatible, no sé si con mi orgullo o con mi vanidad. En fin, querido rector, no ya de Salamanca, sino de la poca España que aún nos queda, quede con Dios y reciba el buen afecto de Antonio Machado. El compromiso de Machado se muestra cada vez más activo e indisimulado, hasta el punto de participar en la manifestación de apoyo a Largo Caballero, Vesteiro, Saborit y Anguiano, todos ellos detenidos como consecuencia de la huelga revolucionaria de 1917. Efectivamente, en agosto de este año, las protestas del proletariado y el desarrollo de la guerra mundial desembocan en la huelga revolucionaria. Por segunda vez en su vida, Machado escuchará en Madrid, ante la estatua de Castelar, la voz inconfundible, redentora, de aquel gallego, ferrolano, llamado Pablo Iglesias. Dos acontecimientos de entonces se aparecen importantes para Europa y el mundo. En una solitaria aldea portuguesa llamada Fátima, unos niños pastores aseguran que la Virgen María se les aparece. En Rusia, estalla la revolución de octubre. Otro acontecimiento afecta a Machado. Su gran amigo y valedor a veces, Rubén Darío, ha muerto en Nicaragua el año anterior. Aquel soberbio cuerpo de indio generoso sucumbió de agotamiento que el mucho alcohol no pudo conservar. Si era toda en tu verso la armonía del mundo, ¿dónde fuiste, Darío, la armonía a buscar? Jardinero de Esperia, Ruiz, señor de los mares, corazón asombrado de la música astral, te ha llevado Dionisos de su mano al infierno y con las nuevas rosas triunfante volverás. Te han herido buscando la soñada florida, la fuente de la eterna juventud, capitán. Que en esta lengua madre la clara historia quede, corazones de todas las Españas, llorad. Rubén Darío ha muerto en sus tierras de oro, esta nueva nos vino atravesando el mar. Pongamos españoles en un severo mármol su nombre, flauta y lira y una inscripción no más. Nadie esta lira pulse si no es el mismo Apolo, nadie esta flauta suene si no es el mismo pan. Entretanto, en agosto de 1917 se publica la primera edición de Poesías Completas en la editorial Residencia de Estudiantes bajo el cuidado de Juan Ramón Jiménez. 1919 toca a su fin cuando sale a la luz la segunda edición de Soledades, Galerías, Otros poemas. Como también toca a su fin la andadura de Machado por el bello y reposado poblachón moruno de Baeza. Por real orden del 30 de octubre de 1919 Machado logra por fin el traslado al Instituto de Segovia. Esto le permitirá continuos desplazamientos a un Madrid próximo que siempre ha añorado. El nuevo, viejo, eterno tren en que, como la soledad, va pegado al poeta en proa a sus hierros hacia Segovia. Campos de Baeza soñaré contigo cuando no te vea. Gracias a las gestiones de su primer amigo segoviano, don José Tudela, se instala en el Hotel Victoria, cuyo precio de cinco pesetas diarias por habitación independiente, aunque modesto, resulta costoso para la exigua economía del poeta. Así que pronto se traslada a la casa de doña Luisa Tórrego en el número 11 de la calle de los Desamparados, por la que abonará tres con cincuenta pesetas. ¡Gracias! El intenso frío de la habitación que ocupaba logra que Machado paseara con harta frecuencia el invierno segoviano, camino a la Fuencisla de la Granja o del Río Frío, del Instituto al Café de la Unión o al taller del ceramista Fernando Arranz en una vieja iglesia, la capilla de San Gregorio, hoy desaparecida. A esta tertulia del taller de la que tanto gustaba el poeta asistían, entre otros, don Blas Zambrano, profesor de la escuela normal, padre de la eximia escritora María Zambrano, quien así lo recuerda. Pues fue en Segovia. Tenía yo 16 años y a causa de haber hecho el bachillerato con un año de adelanto, no fui su alumna en la clase. No se perdía mucho porque don Antonio, que fue el gran maestro de España por su Juan de Mairena, era la clase, no le hacía gran caso. Lo conocí por mi padre que me dijo el día que lo conoció, dijo en mi casa, he conocido a don Antonio, tendremos muy poco que hablar y mucho que sonreír los dos. Don Antonio tenía una tertulia en Madrid, pero las mujeres no asistíamos a las tertulias y a esas menos. Don Antonio Machado era el poeta hondo y paradójico, pues que teniendo horror o por lo menos indiferencia a la enseñanza oficial, fue y ha dejado el libro más hondo de maestro, el Juan de Mairena, que estaba escribiendo muy en secreto en Segovia. Entonces, sucede lo mismo con el amor. Es una una poesía eminentemente amorosa. Se conoce su historia con el honor, aquella niña que murió tuberculosa y empujada por un carrito por él, a la cual él, a cuya madre, él seguía mandando su humilde casi la mitad de su humilde sueldo de profesor de francés. Más tarde lo fue también de literatura y preceptiva que ironía en la vida económica, en la vida académica. Y entonces en el amor tenemos la misma historia. Se ha hablado tanto de Guiomar, de la realidad de Guiomar, el segundo amor, pero yo diría que en él todo el amor, como en todo verdadero poeta amoroso, puede estar en un verso, en un pareado, en este propongo al lector de honor recuerda dime aquella nube blanca, ahí está toda la poesía del universo comprendida la delante. Desde luego, la acogida segoviana a Machado no puede ser más cálida. Nada más llegar, su firma aparece en un documento oficial en petición de la creación de la Universidad Popular. Da comienzo su colaboración en la revista La Pluma, en El Sol, en Los Lunes del Imparcial y La Lectura. La Universidad Popular se hará realidad en 1920 y Javier y Javier Dodelo es quien restaura y adapta la iglesia románica de San Quirce donde se instalan las aulas y talleres. Machado colabora impartiendo de forma gratuita clases de francés y aportando los primeros libros para la incipiente biblioteca. La vida del poeta en Segovia tiene ahora el aliciente de sus constantes desplazamientos a Madrid y el contacto continuado con su hermano Manuel. Hacia Madrid una noche va el tren por el Guadarrama yo pienso en campos de nieve y en pinos de otras montañas y tú, señor, por quien todos vemos y que ves las almas dinos si todos un día hemos de verte la cara. La colaboración literaria entre los hermanos, especialmente circunscrita al teatro, se hace ahora constante. Machado sigue con su cuaderno Los Complementarios y mantiene frecuentes contactos epistolares con Unamuno y Juan Ramón Jiménez. El 15 de abril de 1920 el Comité Nacional de la Federación de Juventudes Socialistas ha decidido adherirse a la Tercera Internacional y convertirse en el Partido Comunista de España. El nuevo partido declara su carácter de clase independiente, nacional revolucionario e internacionalista. Machado participa y se sabe por una carta suya a Unamuno en la organización de una liga provincial de los derechos del hombre. En esta actividad le sorprende el golpe de estado del general Primo de Rivera que instaura la dictadura en España en septiembre de 1923. Es en estas fechas que aparece el primer número de la revista de Occidente que funda Ortega y Gasset. En ella colabora Machado desde los primeros momentos con una serie de proverbios y cantares que dedica al propio Ortega. Es en agosto de este año de 1924 cuando llega Unamuno a París tras su deportación a Fuerteventura decretada por Primo de Rivera. Le preocupa a Machado el choque de Unamuno con la dulce Francia. El texto es bien significativo. Ruego a Dios nos traiga pronto a don Miguel antes de que el país nos lo crucifique. Temo mucho ojalá me equivoque que Unamuno encuentre París más desierto que Fuerteventura. Que el Señor le acompañe. Que el Señor le acompañe. Que el Señor le acompañe. De franceses y de chiringuos libra, Señor, a nuestro don Miguel. Pablo Iglesias muere en Madrid el 9 de diciembre de 1925. ¡Gracias! 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 Discurren los años entre Segovia y Madrid. De la colaboración con su hermano Manuel nace la primera adaptación teatral El Condenado por Desconfiado de Tirso de Molina que obtiene un rotundo éxito. Tal fue que María Guerrero entusiasmada pide una obra original que los hermanos Machado escribieron en aquel verano Desdichas de la fortuna o Julianillo Valcárcel cuyo estreno tuvo lugar en el Teatro de la Princesa hoy María Guerrero en febrero de 1926. Preparan también la traducción de Hernani de Víctor Hugo así como distintas adaptaciones del Teatro de Lope de Vega. Es significativo que en el año 1926 Machado firme el llamamiento de la coalición denominada Alianza Republicana germen que será fructífero para el advenimiento de la Segunda República. Como muchas veces acontece la ironía juega un importante papel en la vida de las personas. Así sucedió que cuando Machado fue elegido miembro de la Real Academia Española ocupa la silla que por fallecimiento había dejado Echegaray cuyo teatro tanto habían denostado Machado y sus compañeros en plena efervescencia modernista. En este mismo año 1927 estrenan los hermanos Machado Juan de Mañara en el Teatro Reina Victoria con la compañía de Josefina Díaz y Santiago Artigas. Ya en el año 1928 la compañía de Lola Membribes y Manuel Soto estrena Las Adelfas en el Teatro del Centro hoy Teatro Calderón fue este quizás el mayor fracaso de los autores. No así aconteció con La Lola se va a los puertos que ve la luz en el Teatro Fontalba en 1929 teniendo como protagonista a la misma Lola Membribes. Es el verano de 1928 que con el propósito de descansar y reposar agobios aparece en Segovia la escritora Pilar de Valderrama casada y aficionada al verso. Esta afición le lleva nada más llegar a la ciudad a escribir unas líneas a Machado ya muy famoso poeta con el deseo expreso de conocerle. Ni que decir tiene que el poeta contestó de inmediato a tal solicitud pero con su misma presencia en el hotel comercio donde Pilar de Valderrama estaba instalada. Debemos creer por la literatura que tal encuentro generó después que Machado quedó absorto ante la belleza de la mujer. Para la poesía acababa de nacer en la mente de Machado Guillomar. En un jardín te he soñado alto Guillomar sobre el río jardín de un tiempo cerrado con barrajas de hierro frío un ave insólita canta en el almez dulcemente junto al agua viva y santa toda sed y toda fuente. En ese jardín Guillomar el mutuo jardín que inventan dos corazones al par se funden y complementan nuestras horas los racimos de un sueño juntos estamos en limpia copa exprimimos y el doble cuento olvidamos. Había caído ya la dictadura de Primo de Rivera al que sucediera el general Berenguer como presidente del gobierno. Mientras se producía este relevo en el teatro Juan Bravo de Segovia la agrupación al servicio de la república organiza un acto magno que preside Machado y en el que intervienen Ortega y Gasset Ramón Pérez de Ayala y Gregorio Marañón. Así concluía Machado su presentación. Saludemos a estos tres hombres como verdaderos revolucionarios como los hombres del orden de un orden nuevo. Esto sucedía el 14 de febrero de 1931 Diríase un prólogo que desde Segovia se escribiera para un texto magno que vería la luz dos meses después 14 de abril de 1931 Solemne día este en la vida de Machado Solemne para una España entera que en este instante comenzara una larga andadura hacia el sacrificio la guerra y el exilio Machado lo recordará en una página de Juan de Mairena Aquellas horas Dios mío tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza cuando unos pocos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el ayuntamiento de Segovia con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros la primavera traía a nuestra república de la mano la naturaleza y la historia parecen fundirse en una clara leyenda anticipada o en un romance infantil la primavera ha venido y don Alfonso se va muchos duques le acompañan hasta cerca de la mar las cigüeñas de las torres quisieran verlo embarcar mi amigo Antonio Ballesteros y yo izamos en el ayuntamiento la bandera tricolor se cantó la marsellesa sonaron los compases del himno de riego la internacional no había sonado todavía era muy legítimo nuestro regocijo la república había venido por sus cabales de un modo perfecto como resultado de unas elecciones todo el régimen caía sin sangre para asombro del mundo este año de 1931 trae también el estreno en el teatro Reina Victoria de Madrid de la comedia en verso La prima Fernanda por la compañía de Irene López Heredia y Mariano Asquerino año también en que el ayuntamiento de Sevilla nombra a los hermanos Machado hijos adoptivos de esta ciudad siguen los estrenos teatrales y en este caso en el año 1932 y en el teatro español la duquesa de Benamejí cuya protagonista es la muy insigne Margarita Shirbú para la vida cotidiana del poeta este año de 1932 significa su traslado al recién creado Instituto Calderón de la Barca de Madrid vive en Madrid con su madre hermanos y sobrinos en la calle General Arrando número 4 aquí le sorprende también el nombramiento de hijo adoptivo de Soria por haber sabido describir en versos sublimes el paisaje las costumbres y el alma soriana en el año 1933 aparece la tercera edición de sus poesías completas la barraca teatro creado un año antes por Federico García Lorca escenifica la tierra de Álvar González y coincidiendo en el tiempo nacen las revistas Cruz y Raya y Octubre que dirigen respectivamente José Bergamín y Rafael Alberti el compromiso de Machado se hace patente al adherirse al Comité Mundial de Escritores por la Defensa de la Cultura de marcado carácter antifascista lo encabezan Unamuno Federico García Lorca Azorín y Vesteiro y llega 1936 en enero como preludio de vecina tragedia en Santiago de Compostela rendido el cuerpo el corazón rendido el castellano se pone de luto cuando Don Ramón del Valle Inclán expira en tierras de Galicia quedaba enterrado el que había sido tan grande amigo y admirador de Machado también aquel año cuando ya agonizaba terminó con la agonía de aquel que de Machado dijera vengo a saludar al hombre más descuidado de cuerpo y más limpio de alma de cuantos conozco Don Antonio Machado Don Miguel de Unamuno disputado por unos y por otros moría de tristeza en la Salamanca ocupada había muerto un valiente que plantara cara a todo despojado de su cátedra de su rectorado de su esperanza de los cuatro Migueles que asumen y resumen las esencias de España Miguel Servet Miguel de Cervantes Miguel de Molinos y Miguel de Unamuno es Unamuno el último en el tiempo de ningún modo el menor de los cuatro gigantes de quienes ignoran que el haberse apagado la voz de Unamuno es algo con proporciones de catástrofe nacional habría que decir perdónalo señor porque no saben lo que han perdido todo esto fue aquel año que en julio un 18 se nos vino la guerra obvio es decir que la guerra se complica se presiente larga y las autoridades cuidan responsablemente de poner a salvo a todos los intelectuales que como Machado se habían adherido a la causa de la república para ello se decide el traslado colectivo a Valencia y a lo que parece no fue fácil convencer al muy honesto Machado dos personajes así lo cuentan cuando vino la guerra y se acercaba los días de noviembre los días graves de Madrid a mí el quinto regimiento me dijo que fuese a casa de don Antonio Machado a decirle que por favor se marchase de Madrid que en Madrid se iba a crear una situación terrible que iba a haber mucha hambre que no había calefacción que iba a haber mucho frío y que entonces él no iba a poder soportarlo entonces fuimos el gran poeta León Felipe y yo fuimos a casa de don Antonio pues salió don Antonio allí muy como él era así medio rengueando ¿verdad? y muy diciendo no yo no aunque yo estoy malo de las piernas dice para la defensa de Madrid todavía aún me quedan mis manos pero don Antonio ¿cómo usted ha manejado un fusil con el hambre que va a haber y con el frío que va a haber así que usted tiene que venir sin más remedio pues mire yo realmente no me quiero salir de Madrid yo quiero correr la suerte de Madrid una mañana estando yo con María Teresa en el patio de la alianza de intelectuales con una radio que teníamos abierta nos dijeron en Coliur acaba de morir don Antonio Machado entonces yo le dije a María Teresa mira creo que la guerra nuestra se ha terminado muchos fueron los evacuados que en una cena homenaje al quinto regimiento expresaron su agradecimiento el éxodo había comenzado jamás nosotros académicos y catedráticos poetas e investigadores con títulos de universidades españolas y extranjeras nos hemos sentido tan profundamente arraigados a la tierra de nuestra patria jamás nos hemos sentido tan españoles como en el momento que los madrileños que defienden la libertad de España nos han obligado a salir de Madrid para que nuestra labor de investigación no se detenga para librarnos en nuestro trabajo de los bombardeos que sufre la población civil de la capital de España Madrid Madrid que bien tu nombre suena rompeolas de todas las España la tierra se desgarra el cielo truena tú sonríes con plomo en las entrañas la operación de sacar de Madrid a varias docenas de intelectuales de lo más prestigioso que había en Madrid en ese momento no fue una pequeña operación y cuando el enemigo se acercaba a Madrid nosotros el quinto regimiento tenía el deber de pensar no solo como organizar mejor lo mejor posible la defensa de Madrid pero había toda una serie de gentes que estaban que estaban así solitarios o que estaban encerrados en sus casas o que se habían ido rompiendo las relaciones pero nosotros habíamos seguido teniendo relaciones con unos y con otros el quinto regimiento y entonces tomamos la decisión de evacuarlos hacia Levante con unos seguimos teniendo siempre las relaciones como con Machado por ejemplo le buscamos casa en Barcelona como a otros y y luego bueno pues ya vino el viaje hacia hacia Francia ahí en el viaje hacia Francia ya nosotros teníamos menos menos posibilidades porque porque en fin tal como estaban las cosas ahí en en Cataluña pues bueno pero ellos salieron como salieron otros y se fueron a Cuyuri ahí cerca del mar cerca de la frontera española y ahí gente nuestra yo ya no porque me fui a la zona centro-sur luego yo mismo estaba persiguiendo en Francia tuve que irme pero gente nuestra siguió teniendo la relación con con él y y y luego bueno tanto es así que fueron la guardia que tuvo y y los que la acompañaron al cementerio y le rendieron los honores y eso pues eran los soldados del quinto cuerpo de ejército y a Valencia llegan en noviembre de 1936 Machado su madre su hermano José con su mujer e hijas y llegan como no cansados de cuerpo y espíritu por fuerza debe tener presente Machado el asesinato de Federico García Lorca que de alguna forma había decidido al gobierno al traslado de los intelectuales a Valencia tal noticia la muerte de Lorca acrecienta su pena que refleja en el poema el crimen fue engranada se le vio caminando entre fusiles por una calle larga salir al campo frío aún con estrellas de la madrugada mataron a Federico cuando la luz asomaba el pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara todos cerraron los ojos rezaron mi Dios te salva muerto cayó Federico sangre en la frente y plomo en las entrañas que fue engranada el crimen sabed pobre Granada en su Granada Su primera morada son las dependencias de la Casa de la Cultura pocos días después se trasladarán a Rocafort pueblo cercano a la capital aquí en Rocafort Machado sigue atento al desarrollo de los acontecimientos políticos y pese a su precaria salud trabaja intensamente casi en exclusiva para la causa republicana su firma es habitual en la revista Hora de España también en Madrid servicio español de información y cuadernos de la Casa de la Cultura su cansancio es cada vez mayor su arterioesclerosis avanzaba su respiración se hace fatigosa sus pies se arrastran en un esfuerzo patente así se dirige en una carta a David Vygotsky en efecto soy viejo y enfermo aunque usted por su mucha bondad no quiera creerlo viejo porque paso de los 60 que son muchos años para un español enfermo porque las vísceras más importantes de mi organismo se han puesto de acuerdo para no cumplir exactamente su función de todos modos mi querido Vygotsky me tiene usted del lado de la España joven y sana de todo corazón al lado del pueblo de todo corazón también enfrente de esas fuerzas negras y tan negras a que usted alude en su carta aún así encuentra fuerza para trasladarse en algunas ocasiones desde su retiro en Rocafort a la vecina Valencia así sucede el primero de mayo de 1937 se reúnen las juventudes socialistas unificadas y fue Machado el encargado del discurso inaugural es fácil adivinar su esfuerzo el secretario general de las juventudes Santiago Carrillo lo recuerda es a esa organización a la que Machado saluda aún no siendo comunista estaba en la lógica de aquella guerra y de aquella situación ¿cómo se sienten en la lógica de la tierra de la tierra de la tierra Gracias por ver el video